Asombroso, impensable, camioneta que se estrella contra furgón en vía Panamericana Ocotal, Nueva Segovia, deja cuantiosos daños en este. Ustedes vieron, no, vieron ustedes. La noche de este pasado viernes 16 de diciembre, conductor de camioneta propiedad del Minsa Madrid a eso de las 7 y 45, luego que se dispusiera a trasladar a paciente que recibía atención en el hospital de Ocotal de nombre Azucena del Socorro Pérez de 43 años. Acompañado de la médico Suyen Rojas, impactó contra el vehículo pesado resultando los tres con lesiones considerables, por lo que de inmediato fueron trasladados por Cruz Rojistas de nuevo al centro hospitalario. Intenté capear pero no pude, si no lo hubiera capeado más me hubiera dado a la puerta. Gracias a Dios no hubo lesionado, ¿sí? No, porque todavía el desgraciado se apeó, abrió la puerta, tomó foto y uno de Jesús se desapareció. ¿A cuánto asciende la pérdida? Aquí hay una pérdida grande porque hay que ver, además en la parte delantera, el eje que se corrió, no sé si lo partió. ¿Qué le haces su nombre, hermano? Daniel Álvarez. Presuntamente la camioneta a exceso de velocidad y no respetando los 35 kilómetros por hora establecidos en paso de ciudad, falta de pericia y el irrespeto a las señales de tránsito, se montó en reductores de velocidad conocidos como quesos y al momento se le estalló la llanta quitándole el timón, impidiendo que pudiese controlar el vehículo. En Ocotal, Nueva Segovia. Jorge Corrales.